La prendí una velita a mis santos para que te me aleje Todas las noches fueron un pecado, no es olvidarte, es borrarlo A ver si matamos el pasado, baby a mi río no fluya a tu lado Porque prohibido es deseado Que sí, que no, que sí, que no No, no, tengo nada que esconder, prendelo, no quiero ver, baby ya no hay más tiempo Deja el intento y aléjate lento si estamos contentos En esta vida la tuya está vacía ¿Cómo puedo sacarte de la mía? Que no te lo digan Eres mi peor pesadilla, no puedo creer que yo te consumía Nuevamente, baby, es evidente, no aprendiste, lo dije de frente Tómate, mía, valiente, fui inocente, por eso te cuento lo siguiente A ver si matamos el pasado, baby a mi río no fluya a tu lado Porque prohibido es deseado Que sí, que no, que sí, que no Dolor, calor, que sí, que no A ver si matamos el pasado, baby a mi río no fluya a tu lado Porque prohibido es deseado Esa vibra tuya fría, que cabrón que no entendía Solo el diablo dejaría que tu mierda fuera mía Que sí, que no, que sí, que no Dolor, calor, que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que no Dolor, calor Que sí, que no